El ahora gobernador Rubén Moreira, desde su campaña planteó que el Parlamento o el Congreso del Estado debiera tener un papel más protagónico, más participativo en el devenir del Estado de Coahuila. Y las iniciativas que nos ha planteado, que le ha planteado al Congreso, empezando por una reforma integral de la Constitución del Estado y por otras iniciativas que ya se aprobaron en la legislatura saliente, el Ejecutivo le da un mayor papel al Congreso del Estado en la medida en que él señala que él va a presentar sus informes personalmente, va a presentar las iniciativas personalmente y va a discutir con los diputados, pues va a debatir con los diputados las iniciativas y las propuestas que hace el Ejecutivo. De modo que esto pues obviamente le da un papel más relevante al Congreso del Estado y nosotros esperamos responder con la mayor eficiencia a esa confianza que nos otorga el sistema político ahora en Coahuila.